Hola estudiantes, soy Miss Miko. Hoy te hablaremos sobre la inferencia en el curso de razonamiento verbal para el quinto grado de primaria. ¿Qué haremos determinando qué es la inferencia? Podemos decir que la inferencia es un proceso mental con el que se puede determinar o llegar a una información que no es proporcionada por el texto en forma literal. ¿Qué quiere decir con esto? Que no está escrito en el texto de manera que nosotros lo podamos leer, sino que tenemos que comprender lo que hemos leído para así poder emitir una conclusión o mi opinión para esto. ¿Qué tipo de preguntas se emplean para realizar una inferencia? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Del texto se infiere que, podría mencionarlo, o del texto se concluye, del texto se deduce, o también del texto se colige. Podemos notar que la palabra infiere, concluye, deduce y colige vendrían a ser sinónimos. Vamos a plantear un ejemplo. Mamá mezcla en un recipiente mantequilla, mucha azúcar y leche. Luego, agrega harina y mueve suavemente con una cuchara de madera. Finalmente, añade las claras de huevo batidas a punto de nieve. Con lo que nosotros hemos leído, podemos deducir lo siguiente. Me manifiesto. Infiero, ¿qué está preparando la mamá? Un guiso, un pastel, un refresco, no se sabe. Podría decir que la alternativa de, no es. ¿Por qué? Porque me están dando todos los pasos que ha seguido la mamá. Y yo, con mis saberes previos, al haber comprendido lo que he leído, puedo deducir, puedo inferir, que la mamá va a preparar un rico pastel. Otro ejemplo podría plantear aquí. Las reuniones en casa de doña coneja son famosas en el bosque. Lo sorprendente es que asisten todas las conejas y otros animales. Hablan de todos los temas habidos y por haber. Doña coneja es admirada por su gran imaginación al narrar sus historias. Al final, siempre recibe aplauso. En la pregunta me manifiesto. Infiere. Se supone que las historias de doña coneja le gustan a todas las aves, B, todos los árboles, C, todos los humanos, D, todos los asistentes. Yo, al haber comprendido lo que he leído, puedo inferir que las historias de doña coneja le gustan a todos los asistentes. Para esto, tenemos que recordar lo siguiente. Muchos de los textos que leemos no dan la información completa. En muchos casos, brindan elementos, llamados ideas, para que nosotros podamos construir o inferir una nueva idea. Es decir, podemos llegar a una conclusión. Esto sucede en los casos que anteriormente hemos nombrado. Vamos a realizar una actividad. Lea y responde. La gente sentía pánico al pasar por la hacienda de La Guaja en horas de la noche, porque decían que se veía un hombre jalando un perro y que este animal arrojaba candela. Pero esto se originó en el hecho de que la citada hacienda fue una especie de hospedaje para los enfermos de la peste bubónica, que hizo perjuicio en el distrito de La Guaja, tanto que a falta de camas a los enfermos graves los sepultaban en vida, por lo que la casa hacienda fue quemada y hecha cenizas, quedando solo escombros. También se cuenta que fueron quemados algunos animales junto a sus dueños, ya que eran inseparables y los acompañaban a todos lados, incluso hasta el día de su muerte. Yo al poder leer todo este texto y haberlo comprendido, voy a poder identificar de qué trata. En este caso, me están hablando sobre la leyenda de la hacienda de La Guaja. Ahora, ¿qué sucedía con la gente que pasaba por la hacienda de La Guaja? A. Sentían alegría. B. No sucedía nada. C. Sentían miedo. D. Tenían problemas. Esta pregunta puedo encontrarla de manera textual en mi lectura anteriormente leída. Entonces puedo determinar que sentían miedo. ¿Quién podría ser el que narra el texto? Esto no me lo están contando en mi lectura, así que yo tengo que inferirlo, tengo que deducirlo. A. Un perro que se salvó. B. Un sacerdote. C. Un poblador del distrito de La Guaja. D. Un extranjero. E. Un caballo que escapó. Entonces, yo al leer puedo determinar que la persona que está contando o narrando este texto será un poblador del distrito de La Guaja. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan aplicarla en sus próximas actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!